Este es Silo de Silite de Parlamento entero, así van las obras del sendero del Cañaralejo hoy domingo 5 de enero de 2020 Silo de Silite de Parlamento entero, así van las obras del sendero del Cañaralejo con un fuerte calor hoy domingo 5 de enero de 2020 ya está todo pues listo para adoquinar y se ha empezado a adoquinar aquí el adoquín y ya lo están terminando acá en esta esquina que se encuentra con el que viene del lado del multipropósito Silo de Silite de Parlamento entero, así van estas obras pues del sendero del Cañaralejo hoy domingo 5 de enero de 2020 esto es lo que ustedes pueden observar aquí domingo 5 de enero de 2020, así van las obras de este sendero del Cañaralejo aquí en el barrio Venezuela internaz해드릴 ahi en el barrio 2021